Y estábamos hablando justamente de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías. Se ha informado que el 27 de enero va a comenzar el nuevo torneo regional de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto ha sido informado en esta semana, todavía no se sabe el formato. Recordamos que el representante de la Ciudad de Frías es el Centenario Club Central Córdoba y se prevé de que se van a realizar dos zonas. Esto no está confirmado. La próxima semana seguramente ya se van a tomar medidas sobre esta disposición. Hay 13 equipos de la provincia de Santiago del Estero. Se comenta que se realizarían dos zonas, una zona de seis equipos y la otra zona de siete equipos que se van a llevar a cabo con los representantes que mejor posibilidades tengan de traslado. Es decir, cuando más cerca se encuentren allí va a suceder esto. La otra posibilidad que se barajaba también es de jugar un solo encuentro en un sorteo entre dos equipos, partidos de ida y vuelta. También todo tiene que ver lamentablemente con lo económico en este nuevo formato del Campeonato Regional de la Asociación del Fútbol Argentino y el representante, el Club Central Córdoba de la Ciudad de Frías. Ahora nos vamos a trasladar con imágenes de archivos para comentarles lo que se viene para este viernes y sábado con un nuevo campeonato de la nueva Liga de Fútbol Amateur de la Ciudad de Frías. La nueva Liga de Fútbol Amateur de la Ciudad de Frías, este próximo viernes y sábado, va a hacer disputar un nuevo campeonato para lo que es el fútbol amateur de la Ciudad de Frías y de la región. En estos momentos se encuentran reunidos para definir el ficture, ya que van a tener nuevos integrantes. Se van a sumar equipos de Icaño. En total participan 14 equipos y se jugará este viernes 21 por la noche a partir de las 21 horas, tres partidos y los otros cuatro partidos el sábado 22 a partir de las 18 horas. Es muy posible que este torneo, que prácticamente ya está confirmado, se va a denominar nuevo torneo de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de Frías, 100 años de gloria del Club Atlético Talleres. Esto es teniendo en cuenta que el próximo mes de abril del año 2019, el Club Atlético Talleres está cumpliendo sus 100 años de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!